Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguilillas Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten mis radares Ni destruyan más mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Ya se quedó solo el rancho, carnal Ya se fue mi madre Me sacaron de Chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago Ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores Tuve un fracaso en Uruapan También mi linda borrada Me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares Ni destruyan más mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba